Tú mira este edificio Tú míralo bien, que no lo estás mirando bien Es una lámina de hormigón finísima, finísima Muy fina, sobre todo para lo grande que es Es que parece magia que no se caiga O que no se resquebraje o se hunda por el centro Claro, yo cuando veo este edificio pienso Pues esto seguro que han hecho una cantidad de cálculos Matemáticos, estructurales Con un montón de software súper sofisticados De la NASA Bueno, pues te puedes creer que este edificio Que no te lo vas a creer cuando te lo cuento Es que me da hasta vergüenza decirlo Este edificio, ¿sabes lo que es? Es un puto pañuelo Colgado por las esquinas, dado la vuelta Esto no es coña, no es una metáfora Aquí literalmente el ingeniero hizo una maqueta De un pañuelo que colgó por las esquinas Y entonces luego se dio la vuelta Y le dijo al consultor Manolo, esto me lo construyes así Pero más grande y de hormigón Son 500.000 euros ¿Sabes que yo de verdad te lo digo? O sea, ¿no te parece como muy fuerte y muy aleatorio? Yo lo pienso y digo Pero vamos a ver ¿Cómo coño podía saber el ingeniero Que colgando un pañuelo de las esquinas Y dándole la vuelta Eso iba a funcionar? O sea, no... ¿Y por qué un pañuelo y no cualquier otra cosa? Es que no sé Me parece como una magia Bueno, pues yo me he estudiado Cómo funcionan este tipo de estructuras Porque yo esto no podía no entenderlo Entonces ahora he venido aquí A explicaroslo a vosotros Porque es muy fuerte Y es una de las cosas más bonitas Te lo digo, ¿eh? Que he aprendido en mi vida Mira, antiguamente Cuando tenían que construir un arco de piedra Para hacer una iglesia Una casa Lo que sea Pues... ¿Cómo te diría yo? Lo hacían un poco a huevo Porque realmente el cálculo estructural Requiere una serie de ecuaciones Y cálculos matemáticos muy complejos Que en el siglo XII Pues no eran capaces de hacer Entonces, pues básicamente Lo que hacían era Un semicírculo Que era fácil de trazar Iban poniendo las piedras así Y así hacían el arco Y luego pues rezaban Porque no se cayera Esa es la verdad Y seguramente muchos se caían Bueno, pues en el siglo XVII O sea, en el siglo XVII, ¿vale? O sea, bastante más después Llega Robert Hooke Que es... Pues una persona muy polifacética Pues era físico Y era... No sé qué cosas Era matemático Y entonces Robert Hooke dice Estoy un poco hasta el coño De hacer arcos a huevo Entonces voy a intentar Deducir Cómo es el viaje Que hacen las fuerzas Por dentro de la estructura Del arco Si no estamos aquí un poco Pues a verlas venir Ah, pues este arco se ha caído Pues este no Pues no sabemos por qué No, tío Vamos a intentar entender Cómo funciona un arco Y todo el mundo mirándole En plan Robert Hooke Good luck O sea Conmigo no cuentes Estás sola en esto Y entonces dice Vamos a ver Esta piedra de aquí Por el peso que tiene Porque no está hecha de aire Claramente está realizando Un empuje Hacia las piedras Que tiene a los dos lados Está como Empujando, ¿no? A las dos piedras que tiene al lado Esta piedra de aquí También está empujando A la piedra que tiene al lado Y esta, esta Y esta así Hasta el suelo En el momento en el que llegamos al suelo Ya estamos todos tranquilos Entonces Él va dibujando así con flechitas Y se ha contado una cosa Una cosa que es Muy fuerte Que es como Uno de los mayores descubrimientos Estructurales Que se han hecho nunca Que cambió el mundo Por completo Se da cuenta De que todas estas flechitas rojas Forman una curva Que no es una curva aleatoria Es una catenaria Una catenaria ¿Qué coño es una catenaria? Pues mira Es una curva que se define Como coseno hiperbólico de X Te has quedado igual que estabas, ¿no? Vale Pues te lo voy a explicar mejor Es básicamente La geometría natural Que adquiere una cadena Cuando la agarras por los extremos Y la dejas que caiga Por su propio peso Esto Es una catenaria Esto también es una catenaria Esto también es una catenaria Aunque la forma cambie A nivel matemático La ecuación sería la misma Coseno hiperbólico de X Entonces las catenarias Te las encuentras Everywhere en la naturaleza Por ejemplo en las lianas De los árboles Las telas de araña Los cables de alta tensión Todos esos hilos Que caen por su propio peso Están formando una catenaria Nadie les está obligando A que adquieran esa forma Como la forma natural Que ellos deciden adquirir Pues vosotros pues Cogéis cualquier cosa Una cadena Un hilo Lo que sea Lo cogéis Y eso forma una catenaria No hay que hacer nada Simplemente dejarla caer Todo esto de aquí abajo Todo esto Todo esto Son catenarias Catenaria viene de cadena En latín, ¿vale? O sea, tampoco es como súper rebuscado Es importante entender Que todos los eslabones De esta cadena Pesan lo mismo O sea, que aquí hay un peso uniforme En una liana del bosque también El hilo de la tela de araña también El cable de alta tensión también El peso es constante A lo largo de toda la cadena Tú me dirás Ter I don't care Y yo te diré Concéntrate Que ya me lo agradecerás Cuando seas mayor Esta es la cadena Que la he dibujado así Como he podido Tú imagínate Que todos estos eslabones Fueran iguales Y pesaran exactamente lo mismo Este eslabón de aquí Están tirando de él Todos estos eslabones de aquí ¿No? Como estos eslabones pesan Pues tiran de él Este siguiente eslabón Lo mismo Están tirando de él Todos estos eslabones Que tienen aquí Y el siguiente lo mismo Y así ¿No? Van tirando Van tirando Entonces el viaje Que hacen las fuerzas Dentro de la catenaria Es la propia catenaria Es la propia catenaria Es esa misma geometría Esto a lo mejor lo digo Y dices Claro Pues claro Y es como No es que esto no tiene Por qué ser así Acordaos del arco de piedra Que hemos visto antes Este arco Es así Tiene una forma Pues una forma De semicírculo De lo que sea Y en cambio El viaje que están haciendo Las fuerzas Es este Así No coincide Entonces Hook dijo Vamos a ver Vamos a ver Espérate Espérate Porque es que lo estamos Haciendo todo mal Que lo estamos haciendo todo mal Somos unos inútiles Si el viaje Que hacen las fuerzas Dentro de este arco Tiene esta forma así Eso quiere decir Que podríamos hacer el arco Con esta forma Y se sostendría igual O sea Toda esta piedra de aquí Sobra Todo esto sobra Porque por aquí No pasan las fuerzas La forma de arco Que deberíamos estar haciendo Es esta O sea Que realmente La geometría óptima Para un arco Que solo está sujetando Su propio peso Que no tiene nada por encima No tiene gente Caminando por encima No tiene nada Solo está sujetando Su propio peso Es la de una catenaria invertida Porque justo es el viaje Que hacen las fuerzas Claro Eso tiene mucho sentido Porque la catenaria Es como si estuvieras calculando Donde poner El siguiente eslabón Dependiendo de Para donde vaya la fuerza Entonces es perfecto Porque así puedes poner Solo la cantidad De material Estrictamente necesaria Para ese viaje de fuerzas Entonces por eso Es la geometría óptima Porque no sobra nada De material Pero la estabilidad Es la misma Esta es una idea Completamente revolucionaria O sea Yo es que no sé Si vosotros Estáis siendo conscientes De esto O sea La idea de entender El comportamiento De los arcos Igual que el comportamiento De los cables colgantes Es una de las ideas Más revolucionarias Del mundo de las estructuras O sea Es que esto lo cambió todo Claro Yo esto ahora os lo cuento Con total naturalidad En plan Uff Y claro La catenaria Bueno La catenaria de toda la vida Que te la encuentras en todas partes En las lianas de los árboles En las telas de araña Pero en el siglo XVII Nadie tenía ni puñetera idea De qué coño es una catenaria Qué coño es un arco Por qué no puedo beber agua sucia Follarme una oveja Y casarme con mi prima ¿Vale? O sea Ese era el nivel Ubicaos Robert Hooke No llegó nunca a construir Un arco Con esta geometría Porque él no tenía La tecnología necesaria Para hacerlo Pero lo dejó por escrito En plan Por si a alguien del futuro Le interesa Que sepáis que se hace así Porque en esa época Pues no tenían todavía La facilidad Para hacer cálculos matemáticos Y dibujar geometrías Así con piedra Realmente los escritos Que él dejó Y los dibujos que hizo Pues como que en su época No cuajaron Porque fue como Sí Robert Hooke ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Que haga una puta catenaria Yo lo que te sé hacer Son semicírculos ¿Eh? Que es muy fácil Pues con un compás Entonces no me líes De verdad No me líes Que bastante tengo Vamos a trasladar El problema del arco Que está en dos dimensiones A tres dimensiones Un arco es esencialmente Una línea en dos dimensiones Pero si tú quisieras Hacer una cubierta Que está en tres dimensiones Y quisieras aplicar Este mismo razonamiento De la cadena ¿Qué podrías hacer? You guessed it Colgar un pañuelo Por las cuatro esquinas ¿Qué te parece? A que no te imaginabas Que íbamos a llegar Hasta aquí Por este camino Este es mi dibujo de mierda Del pañuelo colgado Este cacho de material de aquí Está siendo estirado Por todos estos Cachos de material Del pañuelo ¿No? Que pesan Este trozo de material de aquí También Esto para allá Esto para allá ¿No? Con lo cual Vuelve a ocurrir lo mismo Que con la catenaria El viaje que hacen las fuerzas Dentro de este pañuelo Tiene la misma geometría Que el propio pañuelo Entonces si tú a ese pañuelo Le das la vuelta Este cacho de material de aquí Ejerce una fuerza Hacia todos estos lados Pues justo por donde se están propagando Todas esas fuerzas Es donde pones La siguiente hilada de material Y esta hilada de material Ejerce una fuerza Hacia allá Y ahí es justo donde pones La siguiente hilada de material Y así Y así Con lo cual Si tú vas poniendo Las siguientes hiladas de material Justo por donde van a ir las fuerzas Pues entonces estás haciendo La geometría más óptima En la que menos material sobra Es como que cada cacho de material Está colocado en el lugar perfecto Para que se le viene encima Literalmente para que se le viene encima De verdad te lo digo ¿Os acordáis de que en el vídeo anterior Os hablé de superficies de doble curvatura Y os dije Esta cubierta Y muchas otras que no hemos visto en este vídeo Pero que veremos Están hechas a partir de maquetas Pues a esto me refería Para diseñar estos edificios El punto desde el que se parte Es la maqueta Se obtiene la geometría A partir de la maqueta Luego a posteriori Se hacen cálculos Y se aseguran de que todo funciona Y todo va a salir bien Vamos a ver más ejemplos De estas superficies Pues la que os he enseñado antes ¿No? Que es un teatro Al aire libre Y es una cubierta Que pues efectivamente Es un pañuelo dado a la vuelta Y que si lo veis bien Está como apoyado En cinco puntos ¿No? Es como si fuera un pañuelo Que han estirado desde cinco puntos Y luego pues le han dado la vuelta Que es una de las obras Que más me gustan Es que me parece precioso Sencillo Grácil Óptimo ¿No? Buah Es que me encanta Esto lo hizo un ingeniero Que se llama Heinz Isler O Heinz Isler Heinz Isler Es que no sé cómo se pronuncia Yo le llamo Heinz Isler Pero... Es que a lo mejor se pronuncia Aisler ¿Sabes? Yo digo Isler Como se escribe Isler Pues no sé Fíjate que básica soy, ¿eh? Como veo Isler Pues digo Isler Esto es un polideportivo Que también es del mismo ingeniero Y está en Suiza también Pues aquí ha hecho lo mismo Juntar como varios pañuelos Das la vuelta Una a la del otro Fíjate que fino ¡Qué fino! ¡Qué fino! ¡Es que es finísimo! Porque es una labina de hormigón Finísima ¡Qué belleza de verdad! Me hace mucha ilusión Sobre todo entenderlo Entender que lo que está ocurriendo ahí Y el motivo por el cual Es tan delgada Es uno Porque es de doble curvatura Como vimos en el vídeo pasado Y dos Porque cada hilada de material Lo han puesto exactamente En el lugar en el que Iban a ir las cargas Entonces claro Veo esa superficie Y digo claro Es que esa superficie Representa el mapa de fuerzas O sea No es una cosa caprichosa No es una geometría Que han dicho Voy a hacer aquí Una geometría Con la que soñé el otro día Y entonces pues la voy a hacer No O sea Es en plan No no Es que esto es lo más eficaz Esto es una cubierta De una gasolinera En Suiza ¡Qué bonita! Por favor Fíjate ¡Qué finísima! Es que finísima Y qué delicada Está hecha por el mismo procedimiento Básicamente Han dado con el mapa de fuerzas Y eso es lo que han construido Por eso es tan fina Porque las fuerzas van por ahí Y entonces pues ahí es donde pones material Os enseño muchos ejemplos Para que veáis que claro Cuando das con una idea brillante Pues la repites una y otra vez Porque es como Si es que ya he llegado Ya está Ya he llegado al final He ganado Esto es lo que había que hacer Y entonces pues por eso Lo estoy haciendo una y otra vez Es la idea de diseñar estructuras Que utilizando la menor cantidad De material posible Sean lo más estables posible Es como reducir al máximo La sección Reducirla 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 Para que no se caiga Esto de aquí Es el pabellón Cicli En Suiza también También del ingeniero Y es pues eso Un pabellón multiusos Donde puede haber exposiciones O conciertos O conferencias De lo que sea Pues era una zona Que tenían que cubrir De alguna manera Y entonces le llamaron a él Le dijeron Haznos algo así Para cubrir un espacio Dentro del cual Pues se pueda haber gente Y no se mojen Con la lluvia Eso es la arquitectura O sea La arquitectura Consiste en Envolver un espacio Bueno Arquitectura Es como muchas cosas Pero así a grandes rasgos Consiste en envolver un espacio ¿De qué manera Envolvemos un espacio? ¿Cómo lo hacemos? Porque hay miles de maneras De envolver un espacio ¿Y por qué querríamos Envolver un espacio? Pues porque nos queremos Meter dentro ¿Y por qué nos queremos Meter dentro? Pues porque no queremos Que nos llueva encima Que nos nieve encima Pasar mucho calor Pasar mucho frío Que venga un oso A comernos Lo que queremos es Estar dentro de un espacio Resguardados Muy bonito en realidad No sé si sois conscientes De lo puto mindblowing Que es esto A mí la verdad Es que me ha costado Mucho entenderlo Si te digo la verdad Porque cuando los arquitectos Se ponen a hacer mapas De puertas Y a dibujar flechitas En plan Y esta piedra empuja A esta otra Y esta piedra empuja A esta otra Así hasta que llegan al suelo Pues es todo como muy abstracto Una flecha no es nada Es un símbolo ¿Cómo coño vas a ver tú Exactamente por donde van las fuerzas? O sea, una cosa Es que tú intuitivamente Digas Vale, esta piedra pesa Entonces le pongo una flecha Hacia abajo Que representa ese peso Y es como algo Como intuitivo Porque tú eso lo has vivido O sea, las cosas te pesan Te pones una piedra aquí en la mano Y notas como que pesa Entonces podrías decir Vale, sí Una flecha hacia abajo Una cosa es eso Y otra cosa es Que un tío En el siglo XVII Concretizara exactamente El camino Por el cual van las flechas De las fuerzas Y que encima se diera cuenta De que ese camino Coincide con la geometría De una cadena colgando Eso es para mí Es Pues es Una cosa como muy Es muy bella Es que es muy bella En fin Pues hasta aquí el vídeo de hoy Queridos amigos Espero que os haya gustado Y todo eso Y nada Que nos vemos ya enseguida Nos vemos otra vez Bueno, adiós Chau Chau.